Un festival de globos que por primera vez en la historia de la ciudad lo vamos a realizar, que se llama Valparaíso Se Eleva. Es una iniciativa que hemos empujado junto al Consejo Municipal de nuestra ciudad, también con el apoyo de las organizaciones gremiales, tanto del comercio diurno y nocturno de Valparaíso, para activar nuestra ciudad, para poder reactivarla turísticamente, para poder invitar a aquellos y aquellas que se encuentran en otras ciudades y van a salir de vacaciones a Valparaíso, pero también es un festival que no solo está pensado en el turismo, en la reactivación económica, sino que también para poder proponerle a la ciudad de Valparaíso, a las familias porteñas, un panorama entretenido, un panorama novedoso, un panorama alegre, un panorama seguro, un panorama gratuito para este fin de semana. La joya del verano, que hemos llamado, que lo que busca básicamente es también proponerle a los turistas y a la ciudad un panorama entretenido. O sea, por ejemplo, este fin de semana, por solamente decir algo, vamos a tener sábado y domingo, en la mañana y en la tarde, Festival de Globos, aquí en la Plaza Sotomayor, en el Parque Cultural y en el Muelle Barón. Vamos a tener además expovinos en el Paseo Yugoslavo, el día viernes y el día sábado, y además tardes de mercado en el Mercado Puerto, con grandes artistas nacionales y locales. Bueno, los globos aerostáticos funcionan muy temprano en la mañana o en la tarde, la atmósfera tiene que estar fría, y por lo mismo se hacen las actividades bien temprano en la mañana, siempre va a estar sujetos a la factibilidad meteorológica, eso va a ser muy importante para que todo resulte bien. Líneas generales es una actividad muy novedosa, hay muy pocos globos en Chile, por lo mismo se están trayendo globos de otros países, formas especiales y globos tradicionales. Tal como dice el alcalde, nuestra intención con este lanzamiento, con este hito, es seguir en el camino de la reactivación económica y de los rubros de la economía local de Valparaíso durante este verano que hemos extendido hasta abril. Nos interesa de sobremanera realizar acciones que contribuyen a que la economía, el comercio, el turismo y las obras asociadas al patrimonio también tengan un alza durante este verano y podamos, porteños y porteñas, disfrutar con seguridad, con tranquilidad, con gratuidad, que es muy importante en estos tiempos, de actividades diversas, diurnas y nocturnas.